El domingo a partir de las 8.55 de la mañana se incitió el movimiento en trabajo en conjunto que tenemos con la estación astronómica. Acá tenemos el monitoreo en la central de comunicación y defensa civil y pudimos observar, el operador pudo observar en la pantalla obviamente que algo no andaba bien, que no iba bien en el sismógrafo y automáticamente se activaron todas las alertas del río grande obviamente con todas las fuerzas, con la intendencia obviamente, todos a cargo de a ver qué iba a pasar y esperando obviamente la voz oficial que era la sismóloga y el geólogo que estaban haciendo el análisis, que en menos de 10 minutos ya sabíamos dónde había sido, a qué profundidad y qué intensidad. En esos 10 minutos y hasta las 6 de la tarde decías, la gente consultando, preguntando, ¿qué era lo que directamente les llegaba a ustedes acá como mensaje? Los operadores obviamente recibieron muchísimas consultas y muchísimas hipótesis porque había muchas páginas de las redes sociales que subían información falsa como que iba a haber una réplica a las 3, a las 4 de la tarde, que iba a venir una ola de 10, 12 metros, de 3 metros, que a dónde hay que evacuar, que qué hay que hacer. Obviamente nosotros a la mañana se sacó la comunicación por los canales oficiales de gobierno y de municipio que había que mantener la calma, que no había riesgo y trabajamos obviamente en eso y el operador se encargó de explicarlo. Lo que pasa es que entendemos que el vecino se asustó, se asustó bastante en algunos lugares y llamó a Defensa Civil, que obviamente el operador los atendió y les dio la información como correspondía. Esto fue como un llamado de atención, ¿no? Sabemos que ustedes están trabajando, pero hay que seguir trabajando en el tema. Hubo muchas consultas, por ejemplo, porque la propia Celeste Bollini nos informó sobre los puntos de encuentro. ¿Eso ya se sabe dónde se van a estar colocando? ¿Si ya se colocaron en la ciudad de Río Grande? Sí, como decías, esto fue una alerta. Venimos haciendo un trabajo en conjunto con todas las instituciones escolares, desde el jardín hasta las universidades, en su plan de evacuación. Dentro del plan de evacuación está estipulado qué hacer ante un movimiento sísmico y les explicamos a las instituciones, docentes y niños y adolescentes, qué hacer ante un movimiento sísmico, a quién recurrir y qué es lo que hay que hacer. Obviamente falta por ahí llegar más a los vecinos, a las casas, a las familias. Pronto, si sale todo bien, hay un spot audiovisual a través de la Estación Astronómica que se va a estar compartiendo en todas las redes y en todas las radios. Y obviamente dentro de ese proyecto que venimos trabajando está la cartelería ya de Defensa Civil de Ushuaia, Defensa Civil de Toluín y nosotros tenemos la cartelería ya en las ciudades, ya están colocadas y acá ya está zonificada la ciudad. ¿Dónde iría la cartelería? ¿En qué punto irían? ¿Dónde van a ser puntos de reunión? En el caso de que si el vecino necesita algún tipo de asistencia, ahí van a ir los servicios de emergencia a asistir, en este caso, al vecino. Gracias.